Pero no te vayas, espérame, yo también te doy unos teques. Oigan, amigas, pero vean, aparte de a la fia, también podemos quitar tu cabello con nuestra tenaza estrella. La verdad. Esta tenaza tiene un mecanismo que nos permite crear unos ritos impactantes. Vamos a este lado para que veas cómo se hace en el chino y tú también lo puedas hacer. Para que veas que es una máquina totalmente fácil y es para usar en casa.